¡Suscríbete al canal! Vale, vale, vale. Bueno, lo dejamos... A ver, el sonido ya está. Bueno, en el último capítulo hice... Ya no me acuerdo cómo se llamaba el planeta, pero era una misión y acabó muriendo el tío este, que no recuerdo cómo se llama. El que no me importaba nada, así que no pasa demasiado. Y estuve hablando con Tini y con Juanpe el otro día, el fin de semana, y me dijeron, pues ya te queda poco de juego y no he hecho casi ninguna misión notativa. Así que voy a ponerme a hacer alguna misión notativa o algo. Lo que voy a hacer primero es voy a ponerme a andar por aquí como gilipollas, a ver si me da alguien alguna misión o algo, porque por lo visto los aliados te pueden dar misiones y no me... no me dan una puta hiera. Comandante, ¿verdad? Sé que no podría haber sido fácil para ti abajo. Hacer la llamada entre Elenco y Williams debe haber sido... Lo siento, señor. No sé si lo pudiera haber hecho. Ah, tengo que hacerlo. No había otra opción. La misión es más importante que un soldado. No, no me preocupo a ti, comandante. Solo... Es difícil, ¿sabes? Saren todavía está ahí, Joker. Hacenlo juntos. Necesitamos. No te preocupes, no te voy a dejar. Quiero estar ahí cuando te hagas a ese hijo de mierda de dinero. El otro día grabé dos horas, cuatro capítulos de Legend of Zelda. Ahora no sé cuánto voy a grabar. La verdad va a ser hasta que me apetezca. Pero como acabo de grabar antes Jazz of War con Pariolo... Pues no sé cuánto tiempo estaré. Hasta que me canse ya mucho o algo. Porque después de toda la tarde... Pues te acabas cansando. Pero bueno. Imagino que una hora larga dará tiempo a hacer hoy. ¿Vale? Y más. Si veo que aguanto, jugaré todo lo que pueda. Y luego lo partiré en media hora. A ver. Códice. Cosas para el códice. A ver. A ver. Esperad un momento. Una pregunta. ¿Te gusta Yu-Gi-Oh! No. La verdad es que no le encuentro ningún interés especial. No sabía ni siquiera que la siguieran echando. O son capítulos viejos. El vídeo que hiciste antes que aparecía Yu-Gi-Oh! Aparecía Yu-Gi-Oh! En el vídeo que hice antes aparecía Yu-Gi-Oh! Imagino que los vídeos relacionados en las búsquedas o algo así... Mostraba un momento... No sé. Hice un vídeo anunciando el live stream. Y aparecía la página de YouTube un momento. Porque tenía que explicar una cosa. Y no sé si aparece en algún vídeo relacionado o algo así. ¿Cómo estás? No sé qué está hablando. Ah, sí. Estaba todavía con el sexe del principio. Hay varias razones, supongo. Como cuáles. Probablemente lo mismo que a la mayoría de los oficinos. Quiero luchar contra la justicia. Quiero ayudar a las personas. Creo que mi padre tenía algo que ver con ello también. Él era un sexe. Uno de los mejores. Quiero escuchar sobre su cumplimiento, o ver su foto en las búsquedas después de un gran arresto. Él está tomando mi resumen bastante difícil. Eso es difícil. Pero pensabas que estaría impresionado que vas a ir después de Saren. Mi padre es un hombre de la pared. Hace cosas correctas o no lo haces nada más, dice él. Él cree que me siento demasiado malo, demasiado malo. Se preocupa que me voy a ser como Saren. Él me ha hablado de convertirme un Spectre cuando era joven, por las mismas razones. ¿Tienes preguntado de ser un Spectre? Bueno, me fui a ser un candidato posible de Spectre. Me y alrededor de 1000 otros turianos militares. Podría haber recibido un entrenamiento especial, pero mi padre no le gustó. Él odia a los Spectres. Él odia la idea de alguien que tiene un poder limitado, con ninguna responsabilidad. Él no le gustó a ti, comandante. No ofensa. Pues, vale. Supongo que puedo entender su preocupación. Puedes, pero Saren no va a jugar con nuestras reglas, C-Sex. Si quieres acelerar a Saren, necesitas enviar a alguien que no es restriccada por políticas y procedimientos. Exactamente. Eres un aprendizador rápido, Garrus. Lo batiré a su propio juego. Es la única manera de parar a alguien como él. Estoy justo detrás de ti, comandante. Pues, vale. Voy a seguir hablando con la gente. A ver, pero me refiero al juego de cartas, no a la serie, al juego de cartas no lo he jugado nunca. El de Yu-Gi-Oh. Tampoco le he pedido nada de especial. Comandante. Tampoco he jugado... Bueno, no, jugué. Jugué tres, cuatro partidas a Magic. No lo he encontrado interesante. Joder, ¿qué le pregunto? ¿Qué tal nos va? ¿Qué tal nos va? ¿Cuál es tu opinión sobre la última misión? Tenemos una pelea difícil adelante. Fleets of AI dreadnoughts, who've exterminated all life dozens of times over? Me parto una mierda. When it comes to the survival of humanity, who gives a rat's ass about odds? We're going to fight them. Aye, aye, Commander. But I'm infantry. Against Reapers, my rifle may as well fire spitballs. I won't have a place in this war. That's what pisses me off, not being able to shoot back. A ver, ¿podemos hablar? ¿Tienes un poco de minutos para hablar uno a uno? Claro. Estaba solo mirando un mail de mi casa. Oh, antes de ir, vimos a Kayden en una noticia sobre la Normandía. Él es hermoso. Luego, sis. Vamos a pretendemos que esto nunca ha sucedido. ¿Estás interesada en el lieutenant, chief? Claro que no, señor. ¿Quién es el Kayden? ¿Quién es el que ha muerto en el capítulo anterior? Háblame de tu familia. Tu familia parece ser importante para ti. Sí, siempre hemos estado cerca. Yo y mis hermanas especialmente. Con el padre en el cargo, tenía que ayudar a la mamá a crecerlas. Después de ayudar a la crecerlas, ¿tas hermanas aún no te hablan? Increíble. Las cosas fueron tensas entre Sara y yo por un tiempo. Luego, nos juntamos. Suena como una historia. Voy a seguirle el rollo todo lo que pueda, a ver si me da alguna misión o alguna cosa. No pensaba que era un niño malo, solo... Pushy. Lynn me enviaría estas mensajes de videojuegos preocupadas y le dije a ella a relaxar. ¿Dónde estabas cuando esto sucedió? Estaba en acto de acto. Sara está graduando de la escuela de la escuela este año. Esto fue solo un par de años atrás. También, es verdad, o me la trinco. Le he llevado bastantes misiones. A lo mejor tengo bastante amistad con ella o algo como para focármela. No, no sé por qué se está despidiendo. No me he enterado de lo que me ha dado. Un no es un no. Si él realmente le gustaba, no sería pushy. Sí, por supuesto. Si no le preguntaba nada, me preguntaba si pensaba que Sara era uglia. Dabido si lo hagas, dabido si no. Mike pensaba que se iría a una camisa romántica en las cerdas. Porque él pensaba que era el tiempo pasado que hicieron la actitud. Ella le daba a Mike frente a un árbol y salió. No tenía un pincel en ella. Buena cosa que la mamá y la papá nos hicieron aprender algún tipo de self-defense. Le he llevado a la emergencia y he caminado a la escuela de la escuela por unos días. Joder, madre mía, esto es muy... La policía. ¿Por qué no le dijo a la policía? Ella dijo que no se solucionaría el problema real. Ella me ha dado cuenta de que no le está prestando la menor atención. Era una pequeña colonia. Dije que era su nombre que hiciera, que deberíamos dejarla hacerlo de su camino. La mamá estaba bastante pusyada por eso. ¿Has dicho que todas tus hermanas aprendieron a la defensa? Lynn ha hecho práctica de pistola, pero no me gustaba. Ella está un poco nerviosa. Tare tomó Aikido. Abby decidió aprender la espalda. Ella siempre fue un poco extraña. Ah, bueno, pero hasta luego, David Ock. ¿Y tú qué aprendiste? ¿Por qué no me has dicho que has aprendido tú? Lo estoy diciendo todas las cosas buenas, a ver si me la follo o algo. No me parece que en este juego también había escenas de sexo, no solo en los siguientes. ¿Algunos juegos, o sea, YouTube, alguna vez censura eso? ¿Censurarán si me la llevo a tirar aquí? Es una pregunta que hacerse. ¿Han llegado a borrar vídeos y cosas? Sería una putada, no sé qué hacer ahora. ¿Y hay una espalda? ¿Y hay sangre en todos lados? ¿Qué? Ella le rompó en el face. Bien. Cuando se salió, ella simplemente... Ella no era más allá, y se le cayó. Ella ayudó a parar de detener la lluvia y me mandó una ambulancia. Ella le dijo a los paramedicos que se le cayó. Antes de que se llevara a la hospital, Mike tocó el brazo de Sara, pensaba que iba a acabar en la tierra de nuevo, pero se agarró su cabeza, gritó, me siento, y empezó a llorar, y ella le agarró. Las mujeres de Williams son un grupo decisivo, Comandante. Nos hacemos cosas cuando estamos listos, no antes, no después. Tu hija es algo más, pero no mencionaste a tu papá. Él estaba en desplazamiento? El papá siempre quería servir en espacio, pero él quería que tengamos un gran lugar debajo de nuestros pies. Él diría que espacio es hermoso, pero no puedes crear una familia allí. No puedo descansar de viajar. Voy a beber la vida a las leyes. Todos los tiempos que he disfrutado mucho, he sufrido mucho, tanto con los que me amaban y solo. Dios, no te vas a callar. Quiero contestar una cosa del chat y ahora mismo no puedo porque me pierdo el hilo. Vale, ya se ha callado. Me está diciendo que cree que, bueno, se puede ver aquí, para eso he puesto el chat, ¿no? Se puede ver lo que me están preguntando. Y como he dicho antes, que yo creo que a veces censuran algún vídeo en Youtube, o que lo borran, directamente lo eliminan por tener contenido así, del propio videojuego. Dice que cree que no, porque he visto vídeos de algún juego con un pelín de sexo, supongo que sea la palabra censurada. Totalmente opcional y sin censurar. Ya, pero yo hace algún tiempo vi un vídeo del Eleanoire, como lo queráis pronunciar, escrito Eleanoire. Bueno, sabréis cuál os digo, el de Rockstar es famoso, el juego. Había una misión que había una mujer muerta o algo así, desnuda, y eso por lo visto, si no lo tapabas de alguna forma, o si no lo censurabas, te lo podían borrar. Creo que vi que a alguien se lo borraron, y yo digo, joder, que ridículo, macho. Ni siquiera es eso, es simplemente una mujer muerta, desnuda, porque era un caso. Es un poco raro todo, pero bueno. Vamos a ver por donde lo hemos dejado. Eh... Voy a preguntar si le puedo decir. Si le puedo escuchar una canción. Solo porque puedo agarrar a ti entre los ojos a 100 metros, no significa que no me gusta la sensación de lo que sea. Solo no te comparte. Ulysses era mi papá favorita. Todos los dos pasos, me grabó a leerla. Él tenía dosas versiones cuando se retiró. ¿Aún lo gustó? Si, espero. Lo leo a suerte cada vez que me voy a casa. Mi papá fue un poco de años atrás. Aún todavía está viendo. Dice que se refiere al God of War, bueno ya, pero, ya, pero no sé, en el God of War hay una escena como de sexo, pero es un poco implícita, es que no sé, el juego este, te digo, es la primera vez que lo juego, las escenas de sexo que sé que existen, porque se ha hablado mucho de ellas cuando salió el juego, no las he llegado a ver, entonces, no sé como de explícitas serán, el caso es que, bueno, ahora aquí en directo no tengo que hacer nada, pero si veo, a lo mejor se pasa un poco de la raya, quizás está de censurarlo un poco, poner alguna parte, parida cuando edite el vídeo, para asegurarme, seguramente está de guardia. Yo pensaba que dijiste que estaba muerto. Sabes, desde el cielo, donde sea que sea, eso no es un problema con ti, ¿no? ¿Que creo en el Dios? Tus creencias son tu negocio, soy tu oficina, no tu compas moral. Sobrecaída, el que ha muerto. ¿Cómo estás? No puedo decir que soy mejor, disculpa por lo que dije atrás, yo, simplemente, no quiero ninguna muerte en mis manos, y es mi culpa. Williams, escúchame, estoy en control de esta misión, yo he hecho la llamada, no tú, él está muerto porque de mí. Es decir, no me siento mal por haber matado al Alenco. Si no me interesa preguntar, ¿cómo trataste con las piernas de Antorfen? Hola, chat. Yoletas, Yoleteas, no me suena, debe ser. No sé, por lo visto cuando pongo el juego, el nombre del juego, que no lo hacía nunca poner el nombre del juego. Nunca aprenderé a señalar. Ahí, en el streaming, aparece el nombre del juego y todo eso, por lo visto, ayuda a las búsquedas del Twitch TV a que suena más gente. Porque el otro día, con el Zelda, alcancé 30 personas, y no pensaba yo que iba a verme 30 personas a mí, ya ves. Si no te importa, ¿qué tal lleva la baja de edad? A ver, la cámara esta mía a veces me enfoca donde le sale de los putos cojones. Lo tengo puesto que me enfoque a la cara siempre y pasa de mí. Bueno, yo creo que ya le he preguntado todo. Para ver si para la próxima nos echamos un casquete. Rex, puto amo. Este tío me encanta. Además, por lo visto, estoy hablando con los amigos porque, claro, yo cuando quedamos y todo esto, les digo, oye, pues mira, ha llegado el Masefet hasta aquí. Como ya se los han pasado todos, las cosas que he cagado, si que les has preguntado de lo que ya he hecho. O sea, en este planeta me ha pasado esto y tal, y esto. La he cagado, he hecho bien, podría haber hecho otra cosa, pero no que me digan spoilers de lo que viene. Pero por lo visto, Rex podría haberlo matado ahí. Y por no haberlo matado van a cambiar cosas en los siguientes juegos o algo así, me parece que me han dicho, no estoy muy seguro, pero bueno. Que Joleta le llame Marcel en lugar de... bueno, vale, pues Marcel. Vamos a ver, ¿qué puedo hablar contigo? La extinción de la genofagia no me va a decir nada nuevo, entonces. Pues fuera. Oye, ¿nos hemos traído de acampada a los hombres hormiga estos que hacéis aquí? Odio a estos tíos. Sí, macho, no sé quiénes ha invitado a esta gente aquí. Si pegarles un tiro y pa' casa, pues porque no llevo la pistola ahora mismo, pero mira, ahí puedo coger las... Las cosas, pero vamos, ¿qué? ¿El comandante este? Yo no sé por qué. ¿No te... perdieron su nave o algo así? Es que no lo entiendo. A ver, sé que aquí tengo que hablar con Tally. O sea, que sé que aquí está Tally. A ver, pareces preocupada. Lo que me faltaba, así directamente a tu puta casa. ¿Estás bien? No sé. Tu nave es increíble. Y tu nave ha sido realmente genial para mí. Especialmente tu chief engineer. Pero yo solo me siento... ... fuera de lugar. Si no llevaras una pecera en la cabeza, a lo mejor. El margen se ríe tan lento, se siente como que no nos movimos. Y los motores son tan quietos. ¿Cómo te duermas a la noche? Consigo arreglarlo. Te vas acostumbrado. Pero es más que solo el silencio. Este nave se siente tan limpio. Es como que la mitad de la crew está desapareciendo. En la casa, no puedo esperar para ir a mi pilgrimaje. No puedo esperar para salir de las personas. Ahora que estoy aquí, me siento que los me siento. A veces no nos apreciamos lo que tenemos hasta que se descanse. Eso es verdad. Estoy empezando a preguntar si eso es lo que es realmente lo que es. Me ha dado una nueva perspectiva en mi pueblo. Y nuestra cultura. Sabes, siempre hay algunos que van a ir a sus pilgrimajes y nunca se vuelven. Siempre asumí que algo malo sucedió a ellos. Pero quizás solo querían una vida diferente. Tú volverás. A ver si te puedes volver a la microflita, ¿no? Nunca podría abandonar a mi pueblo, Shepard. Voy a volver a la hora de volver. Pero tenemos que intentar de cerrar a Saren primero. A ver si todavía no tendría una casa para volver. Vale, a ver qué te puedo hablar. Dejaré las conversaciones, no hablaré encima de las conversaciones para no interrumpir el juego. Cuando las cosas del charla se iré contestando cuando termine alguna conversación importante, como ahora, que lo puedo dejar ahí a medio. Molaría ver la cara de Tali. La cara de Tali se puede llegar a ver, creo que en el 3. Juan, buen amigo mío, que ya se los ha pasado los 3. Me dijo que en el 1, creo que era, no sé si se tiró a la Tali o algo así, o tenía buena relación o algo así. No, en el 1 no pudo importar los datos o algo así, pero en el 2, creo que sí, tenía como de novia a la Tali esta. Y luego en el 3, por lo visto, en algún momento te puedes ver la cara de Tali, y dice que él lo ha visto. Vamos, no sé si me habrá tangado, pero creo que él lo ha visto, de verdad. El puto amo de mi dolor número 1, saludos a la zona, saludos de Albacete. No sé, tampoco, tampoco creo yo que esté en zona tan especial, pero bueno. Bueno, vamos a preguntarle a alguna gilipollez de estas, a ver qué dice. Ah, pero si esto creo que ya me lo dijo. Cuando encuentres algo de valor, ¿y qué le vas a llevar, cabrona? ¿Vas a robar el motor de la nave? Ah, ¿y entonces tengo que regalarle yo algo? No, ah, vale, no tiene que conseguir algo para regalárselo al capitán de la nave de su flotilla para que le acepten, vale. ¿Y siempre lo aceptan? Imagino que no. Eso no pasa mucho. Muchos capitán son alegres de aumentar el tamaño de su equipo. También tiene sentido. Eso aumenta su propio comportamiento en nuestra sociedad. Incluso cuando un don no es particularmente valioso, el capitán normalmente lo acepta por una sensación de tradición. Sin embargo, hay un estigma en presentar un don substandard. No es la mejor manera de hacer una buena impresión en una nueva comunidad. La mayoría de los Pilgrims no regresan hasta que encuentran algo que le gustan. No puedo creer que solo te enviaron solo. No es como si nos dejaron. Antes de irnos, nos damos enseñanzas en cómo sobrevivir en la flotilla. Y nos damos enseñanzas para ayudarnos en nuestra jornada. Nosotros también recibimos implantes para combatir la enfermedad y la enfermedad. Generaciones de viviendo en una situación isolada y muy controlada han dejado nuestros sistemas enemigos más malos que la mayoría. A la vez que nos dejamos la flotilla, nos estamos bien equipados para la Pilgrimación. Esto es un rite de pasión para todos los Quarían. Si fuera peligroso, nuestros números se sufrirían. Virtualmente, cada Pilgrimación termina con un retorno triumfante y la presentación ritual de la hermosa a uno de los capitános de la flotilla. Bueno, vamos a cambiar de tema porque no... Como nada, como hasta luego. Tali tampoco me da ninguna misión. No sé, tendré que hacer alguna cosa especial para que me den misiones. Es de los mejores juegos que cuelgas. Anda, has vuelto ya Davido, no te habías ido. A ver, los mejores juegos que cuelgas. Más EFED, Jazz of War y Zelda. Subo juegos que me interesan a mí. Vamos a ver, ahora sigo hablando. Esperar que... Eh, ¿tú tienes algo...? A ver... Esto ya se lo pregunté a la otra vez. Pero no recuerdo, me parece que había uno... Esto lo voy a pasar porque ya lo vi. Esto no me está diciendo nada nuevo. No había uno que por lo visto... Compré... Compré cosas... Compré... No sé cómo se llama eso. No sé si es donde puedo mirar los objetos, pero... Compré algo para que supuestamente era para la nave o algo así. A lo mejor este tío también... Las licencias. Esto. Compré algunas licencias no sé dónde y no sé para qué me sirve. Creo que eran licencias lo que compré. Yo ya tengo varios tipos básicos, pero necesitas comprar más si me quieres traer diferentes productos. Muchas de las mejores licencias son difíciles de obtener, pero son bien valiosos si pueden encontrarlos. Ah, investigar... Pero... ¿Nos productos? ¿Cuánto tiempo vas a obtener nuevos objetos? Bueno, eso depende de cuántas licencias has comprado. Pero voy a rotar los objetos en una base regular, regardless. Ah, vamos, o sea... Decirme si esto que creo es verdad... Las licencias que ya he comprado... Me las va a ir ofreciendo automáticamente, entonces... O sea, ya me lo va a ofrecer. Es que no me entero todavía de qué es lo que... Bueno, vale, pues entonces muestra lo que tienes. Vamos a ver lo que tienes. Claro, comandante. ¡Coño! ¿Desde cuándo tengo 76.000 de pasta? Si era pobre hace dos días. Ahora puedo comprar cosas. A ver, una cosa que me interesa... Tienes... ¿Sólo me vendes Scorpion? ¡Tu padre! Quería cambiarme la armadura a la armadura de Onix, porque es la suya propia de Sephar. Y la verdad es que esta del camuflaje me daña la vista. No sé si... Me parece muy fea. Pues nada, luego ya... Voy a ver... Tiene que haber alguna tienda... Voy a ir a la Ciudadela, porque me ha dado una misión ahí. Aunque todavía no he encontrado a... A Liara. A Liara no sé dónde coño está metida en la puñetera nave. Voy a ver si la encuentro a Liara, porque con Liara no he hablado todavía ni una puñetera vez. Y si quiero hablar, algo me dirá. Bueno, juegos que subo, dice... Massefelda, Zelda, Warriors Orochi... Yards of War... Básicamente subo juegos que me interesan a mí. Porque vamos a ver... Ahí... Sabes que eres muy modesto. Bueno, soy modesto porque... No sé, no me parece tampoco nada extraordinario. Como que... No hay que... Me parece un poco una falta de respeto al que está viendo el vídeo. Decir que se es el mejor. Decir que se... Es que soy muy bueno en esto. Y cuando soy muy bueno en esto, pues hago esto y... No sé. Me resulta raro. ¿Dónde está... Liara? ¿Alguien sabe dónde está Liara en la nave? ¿De verdad? Porque estoy más perdido. Vamos a ver. No es tan grande la nave. Creo que me la he recorrido. ¿Habéis visto a Liara? No, padre. Y por aquí sentado no estará. Subo juegos que, entre otras cosas, me gustan a mí. Y que veo que... Por lo menos en español hay una falta importante de... De diversidad, yo creo. El 80% de... Bueno, también, en realidad, en muchos vídeos de la comunidad inglesa y de todo eso, también son Call of Duty, Minecraft o algo así. Mi antiguo mensaje te ha saltado. Eres el mejor del mundo. Bueno, yo que sé. Ya lo digo, ¿no? Que digo, que yo creo que YouTube está demasiado sobresaturado de lo mismo. Por eso, básicamente, me decidí a subir otras cosas. Porque es que no... No sé qué me estás diciendo, pero me da lo mismo. Creo que... No, esta ya la... Esta ya le... Ya le hablé. De hecho... Ah, aquí estás, Liara. Me cago en tu puta madre. ¿Dónde te habías metido? ¿A mí me pasa lo mismo? No. Ya está. Yo creo que no. Yo creo que es un cabrón. Mira, ¿qué te voy a decir acá? No importa. Las razones de los que han sido que están de largo ya han ido, tiene que ser parado. Sí, supongo que eres correcto. Puede ser la víctima de Sovereign, pero también es un peligro a toda la vida como lo sabemos. Ah, no vamos a pasar cada tres minutos hablando sobre a Saren. Es muy malo que lo escuchen por la galaxia. ¿Me? Me siento miedo de que no soy muy interesante, comandante. Puedo pasar la mayoría de mi tiempo en descargas remotas, descargando itens mundanos buriedos en ruines de prothianas longas. Y si que me merezco una Coca-Cola como esta. A veces me quedaría afuera de formas indígenas, o si alguien fuera una pequeña banda de mercenarios o privateres. Pero siempre estaba cuidada, hasta que el Geth me seguí a Artemis Tau. Nunca encontré en cualquier situación que mis bióticos no podían manejar. En cuanto a la solitud, bueno, ese es un aspecto que me gusta más. A veces solo necesito salir de otras personas. Pero no sé de qué. Va, suena aburrido. Soy fascinante? No, a seguir. En el labo en algún lugar. ¿Qué? ¡No! No quería insinuar. Ah... Nunca pensé que te ofender, Shepard. Solo pensé que serías un espécimen interesante para una celda de inmediato. Y no, eso es lo que es. Emites por las tardes siempre. Estoy empezando a emitir ahora en directo. Entonces... Emité hace dos días, he emitido hoy. Y... Planes para el futuro, no sé cuándo. No, no hay un horario fijo ahora mismo. Pero bueno. Ah... Ya iré viendo cuando vaya pudiendo. Para Play 2, me suena. Me parece que Neckar ha jugado al Mystic Heroes. Por eso me suena. Y... Y me parece que me dijo que era bueno. Eh... Solo bromeaba. Ja ja ja, que risa nos hemos echado. Mientras el silencio incómodo inundaba la sala. Por la deuda. ¿Cómo podría ser tan densa? Tienes que pensar que soy una mentira y mentira. Ahora sabes por qué prefiero gastar mi tiempo en el campo con los datos y los computadores. Siempre me parece decir algo embarazante alrededor de otras personas. Por favor, pretendiendo que esta conversación nunca ha sucedido. Puedo ir. Adiós Shepard. Me está dando experiencia por tirarme el rollo aquí con toda la gente en la nave. Me falta alguien más por hablar. He hablado con Garrus, con... Liar a tal y... Todos. Voy a volver a la ciudadela entonces. Porque... Hay misiones secundarias. Me he saltado todas las puñeteras misiones secundarias que había en el juego. Abreme. ¿Por qué algunas puertas salen automáticas y otras les tengo que dar? Y... Y voy a hacer... Porque... El otro día lo que... A lo que iba diciendo de que estuve hablando con mis amigos y eso es que me dijeron. Oye, que el juego te queda poco juego. Te queda... Te queda ir a Ferus. Vámonos para atrás. Me dijeron, te queda ir a Ferus. Y después... En... En un rato te... O sea... Creo que es otra misión más y ya es el final o algo así. Yo, coño. Termino el juego y no me he hecho una puta mierda. Esto va a ser muy corto. Así que voy a la ciudadela. Y... Tenía varias misiones pendientes. Que me mandaron a la ciudadela y no llegue a hacer. O ni siquiera llegue a atenderlas. Entonces voy a hacer alguna submisión. Porque... Esto se acaba. Otra vez. Se ha vuelto loca. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Venga, vamos para adelante. Tú, pero recibiré pasta, ¿no? Ya he aceptado, tío. Está fastidiando el entorno bueno de trabajo que habíamos creado. Drones y automátil defensas. Tú eres el único que puede hacer esto, Shepard. ¡Gracias!